¡Hola amigos! ¡StarCraftFM! ¡Masterizado! En este video, vamos a ver el round 2. Gente va cayendo, el airway de muchos, la gente pone los comentarios ahí. ¡Vamos Asu! ¡Vamos HamburgerSasu! ¡Vamos Hamburguesas! Como lo conocen, porque HamburgerSasu significa defensa con hamburguesas. A lo que este jugador dice que puede defenderse hasta con hamburguesas. En ese sentido, de que yo me defiendo con lo que sea. Es muy buen jugador. Su especialidad es Zerg. Así que bueno, vamos a ver, porque es un pro. Es especialista en Zerg, pero también su pro es muy avanzado. Lo hemos visto también haciendo muchas malgradeses a jugadores muy grandes también. Así que bueno, está frente a la pesadilla que yo le veo a LiboQ. Porque LiboQ siempre le da mucha molestia. La verdad que le juega bastante bien. Y LiboQ es un buen jugador. Así que bueno. Esta vez le ha tocado nuevamente Terran a HamburgerSasu. Así que vamos a ver cómo sale de ese pressing. Ahora, vamos a aclarar algo. HamburgerSasu está a la 5 en punto. Y LiboQ a la 1. Ambas bases tienen menos flancos de ataque. Estas bases tienen simplemente dos flancos de ataque. Por el lado izquierdo, esta parte de aquí, esta parte de aquí. Y por el lado superior, esta parte de aquí. Por ejemplo, HamburgerSasu. Y LiboQ tiene esta parte de aquí y esta parte de aquí. Si fuese como la partida anterior, tienes una parte acá, otra parte acá y otra parte acá. Mucho para defender y te vuelves loco con la presión que jugadores como LiboQ te pueden hacer. Entonces es que tienes que tener como mucho cuidado con eso. Y es por eso que vemos ahí que nuestro amigo HamburgerSasu yo creo que en esta partida ya no la tiene tan difícil como en la partida anterior. Lo peor es que al Protoss le toque la esquina y al Terran le toque una parte media. Va a ser muy difícil porque el Protoss te puede atacar por 3 zonas. Y si no han visto las partidas de Minchul. Minchul es un jugador que realmente te ataca por 3 zonas a la vez. Y a la vez hace cosas en las 3 zonas. Es alucinante. Hemos visto, me parece que Minchul contra HamburgerSasu es una de las partidas más épicas que yo recuerdo haber narrado en YouTube. LiboQ y Minchul. Digo, HamburgerSasu y Minchul. Locura, locura, locura total. O sea, es... Minchul jugando con Protoss ya es un nivel... Yo diría hasta... El drop que le hemos visto a Minchul es muy, muy, muy superior. No, no muy superior, pero superior al de Brain. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque hemos visto muchas partidas en Brain haciendo locuras. Pero Minchul... En 3 lugares distintos. O sea, estás como que te quieres defender y te ataca. Pero por 3 lugares... Loquísimo, loquísimo lo que hace Minchul. Así que nada. Si no han visto eso, busquen esas partidas. Minchul... Digo, HamburgerSasu vs Minchul. Son 5 rounds. No se van a ver mentir. Van a dejar el comentario. Van a decir, vine de tal partida. Vine de HamburgerSasu LiboGyu. Y wow, me pegué. Miren, y si no tienes suficiente tiempo para ver las 5. Que yo les recomiendo que las vean las 5 partidas. La partida 2, la partida 3 y la partida 5 son ultra épicas. Así, ultra épicas. Pero vean mejor todas porque son realmente buenas. Es una... Es una... Es un Best of 5 muy épico. Muy, muy, muy épico. Sobre de todo lo que yo puedo haber casteado. Que son como... Como 40 partidas fastes. Esas son... Esa serie es epicísima para mí. Largamente épica. No superable por cualquiera. No me parece superable por cualquiera. Así que... Y eso que les estoy diciendo que también hemos visto partidas de Plurin. Pero bueno. Vamos a ver porque sale con un gran poder bio nuestro amigo HamburgerSasu. Y... Vamos a ver si puede hacer daño aquí. Tiene 4 canons y los zelots que salen al encuentro. Pero muy bien. Como explica las unidades. Así que acá los zelots la van a pagar un poco caro. Y esto es muy bueno para HamburgerSasu. Porque rompe de una vez el escudo de los zelots. Lo cual le da menos vida. Y se tiene que proteger con los canons. Así que vamos a ver porque sigue esperando por aquí. Está también cubriéndose en esta zona. Va pasando a Mech. ¿No? A Mechanical Units. Que son... Uy. Y sale el DT. Siempre el DT. Pero bien porque solo perdió un Marine. Y va a tener que alcanzar todavía el DT. A los demás. Así que podría perder estos dos. Pero acá ya está bloqueado. Y le están poniendo el Turret. Y vamos a ver la precisión del jugador. Si llega y el Turret está terminado. O no. Y vemos ahí. Y no puede pasar. Ahí está. Mata a un Marine. Listo. Y no puede pasar. Porque este es un bloqueo justamente que ha hecho. Para evitar eso antes de tiempo. Así que HamburgerSasu. Adelantándose a los hechos. Que perfecto el timing ahí. Y vemos que ya viene el DROP. Como siempre. Liwogyu te va a tener loco con el DROP. Y es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer totalmente. Ya viene. Viene el DROP. Ya se va a tratar de meter. Y con ese DROP. Viene un High Templar. Y un Dark Templar. Así que se puede lanzar aquí. No hay ninguna protección. Ningún Turret. Solamente hay dos aquí. Uno acá. Y dos aquí. Y se puede meter por aquí. Como si fuera en su casa. Sí. Se lanza con los Zellots. A hacer las molestias. Esa es la distracción. Porque por el flanco izquierdo se mete. Nuestro amigo Liwogyu. No tiene que tener cuidado. Porque puede haber un Turret ahí. Ahí está. Vamos a ver si se aleja. Se aleja lo ve lo ve lo ve. No. Si está. Se aleja. Y se va a acercar aquí. Recibiendo algo de golpe. Muy bien. Pero lo van a ver aquí. No. No. Mal jugado. Mal jugado. Baja. Esto es tremendo. Terrible. Bueno. Es que sacrifica creo para meterse a la main con ese high tembler. Me parece que es eso. Y viene más. Viene y ahora tiene velocidad. Se va a meter por dos lados. Qué tremendo. Pero acá lo que me gusta es que Humberger Sasu está yendo a Factories. Está yendo a Factories rapidísimo. Es súper arriesgado también porque el protoste puede aventar y ahí pierdes. Muy bien. Se mete. Vamos a ver acá había algo. No. Pierde los high tembler. Bueno caen algunos de los. Y acá se va a meter el high tembler. Está. No. No logran lanzar el ataque. Se salva Humberger Sasu. Bien jugado. Bien jugado. Por parte de Humberger Sasu. Bueno y detalle. No detalle. Se coló bastante bien. Porque se metió acá limpio. Limpio. Pero no logran hacer el ataque porque estaban los tanques ya bien posicionados. Y un bien de la devolución. Y esta vez muy bien jugado. Avergando todo Humberger. Avergando todo Humberger. Humberger Sasu. Haciendo el ataque con el drop de tanque. Y vamos a ver porque viene algo por aquí. No se ven muy bien. Bien jugado por Humberger Sasu. No. No la cuenta. No la cuenta. Uy. Tienen los canon. Ya. Bueno se escapó. Ya se escapó. Ya se llevó en los obreros. Así que está prácticamente muerto. Vamos a ver porque aquí también venía el ataque. 55. No. Los tanques. Y se va a meter por acá. Y bueno ya saben que ellos se meten aquí por la zona más fea. Pero acá está bien. Bien posicionado. Acá lo que le falta. Bueno si están los tanques. Vamos a ver donde baja. Acá bajar sería terrible. Bueno baja ahí. Mata a los Marines. No. No. El ataque. Pero miren eso. Muy tarde ya. Muy tarde ya. No. Bajo otro también. Muy bien. Muy bien jugado. Bajo otro. Pero ya fue muy tarde. Así que regresa todos los obreros. Ah. Porque está saltando bastante bien. Mucho mejor esta vez. Este ataque le falló. No le funcionó. Muy bien. Aquí está Libogyu cubierto. Y bueno. Vamos a ver. Porque estos no sé. No están trabajando. Ahí está. Se dan cuenta. No están trabajando los obreros. De Libogyu. Va a lanzarse nuevamente al ataque. Y esta vez un poco más moderado. Y me parece que Hamburger Sassu. Buena decisión. Y era factory. Y salió rápido. Tratar de hacer el drop. Tiene una gran cantidad de tanques. Vemos ahí también. Qué cúber de esta zona. Se lanza el ataque. Y lo está esperando. Acá. La bienvenida va a ser tremenda. Lanza el side storm. Se logra colar aquí. Vamos a ver si puede bajar algo. ¿Tiene algo? No. Ese shovel no tenía nada. Le falló. Pequeño detalle ahí. Y bueno. Nuevamente este ataque no ha sido tan poderoso. Y esta posición es conveniente. Para Hamburger Sassu. Que sigue macreando. Miren esto. Ya está. Water Factory. Y sigue sacando muchísimo tanque. Comienza a hacer los armóis. Dispara la mejora. Muy bien. Estas partidas no me dejan descansar. Bueno. Vamos ahí. Así son estas partidas. Son muy geniales. Está baja él. Ah. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo ahí? Invirtió el orden. Muy bien jugado. Vamos a ver por qué se lanza todo. Y tiene que hacer el ataque sobre esto. El primero que van a atacar es el corsario. Y este. Este es el que trae la magia. Ahí viene, 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 viene. Vamos a ver. No. Se lo bajan. ¿Qué? Pero qué tal fortuna. Ahí está. Coge nuevamente. Vamos a ver. Porque todos atacan muy bien. Se lo bajan nuevamente. Vamos a ver. Copiar de todos los shadows. Bien jugado por parte de Humbergers. Esto ha sido muy bien jugado. Lo ha tarjeteado. Lo ha tarjeteado. Exactamente. O sea. Ya sale nuevamente el drop. Qué locura para mandar los drops. Es como Brain. Te manda drops todo el tiempo. Pero con una sincronicidad. De admirar. De admirar completamente. Lanza el songstern. Está. Vamos las molestias. Caen ya. Cae todo por aquí. Tienes que tener cuidado. Está. Lo tenemos. Lo tenemos. Y. Bueno. Acaba de caer. Acaba de caer ya. Vuelven los drop ships. Y. Bueno. Comienza a ponerle los tanques acá. Tiene que bajar. Vamos a ver. No. No baja. No baja. Y vamos a ver. ¿Qué tiene? Nadie tiene con qué atacarse. No tienen. Claro. Son celots. Bueno. Baja los celots. Eso es una buena decisión. No. Le va a colar los tanques. Qué genio. Qué genio. Humbergers Asu. Vamos a ver por qué está. Secuela. Este puede hacer la magia. A mí me ve la población. 71. 71. 71. Tiene todavía uno vivo aquí. Hay que estar atento aquí. No. Le cae el ataque. Miren eso. Es que no lo han visto. Acá está el tanque. Este tanque fue leve. Miren eso. 30. 30 kills. Ah. Humbergers Asu. Ahí le dice. Bueno. Eso es como un leve. Le mató 30. Pero viene el ataque. Viene el ataque muy bien jugado. Muy bien jugado. Viene el ataque de nuestro amigo. Le volvió que va a bajar con todo el odio al mundo. Miren eso. ¿Qué tal la reacción para responder de parte de los obreros de Humbergers Asu? Acá le va a reinventar el turret y ya está volviendo a hacer el drop. Miren la cantidad de sharon que tiene. Viene nuevamente un drop de Humbergers Asu. Vamos Humbergers Asu. Ahí está. Tiene que devolvérsela. Se van a cruzar aquí los atacantes. Vienen. Vienen doble. Doble Shard. Deber cuidado acá. Lo ha dejado con 38. Es un buen momento. Tiene poco mineral. Nuestro amigo Levo Giu. Se lanza por aquí. Como podemos ver. Se cuela. Vamos a ver. Lo persigue. Lo trajetea. Lanza el sidestorm. No. Casi. 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 Y vemos que comienza a hacer el ataque también por aquí. Vemos los tanques también bajando las unidades. No hay turret aquí. No lo podemos reponer tampoco. Va a caer el Shared. Viene el nuevo drop aquí. Pero salen. Está. Se encuentran. Esto es como Bardak y Goku. ¿No? Cuando están yendo. Porque esto es decisivo. Es decisivo a bajar los tanques. Qué bonita forma. Qué buena escalera de parte de nuestro amigo Humbergers Asu. Cómo es que coló ese tanque. Mientras que vemos el ataque también por aquí. Mucho cuidado. Porque viene el ataque de parte de Libogio. Y acá. Hacen una especie de Bravest Raid. Lanza el ataque. Miren. 72 contra 43. Lanza el primer sidestorm. Nuevamente. No. No hay. No hay. No. No tiene energía. Sí tiene. Sí tiene. Este tiene. 110. Sí. Le va a lanzar. No. Perdió. Caen los obreros. Lo deja con 28. Y este debe ser el héroe. No. Tiene dos kills. Acá hay otro héroe. Uno. Este también llega. Dos kills. Este no se da. Sí cinco. Bueno. Entre ellos han bajado muchísimo. Lo deja con 10 obreros. Y bueno. Miren el mineral. El mineral lo dice todo. No logra hacer el ataque. 67 contra 9. Va nuevamente el drop. Super drop de parte de Humbergers Asu. Que levanta todos los tanques. Y tenemos el GG. De nuestro amigo George Brown. Que es Libogio. Y esto se pone uno a uno. Qué genial. Qué genial. Bien jugado. Por nuestro amigo Humbergers Asu. Que. Bueno. Se pone. Se pone. Bastante bien. Bueno. La siguiente partida. Es en el round 3. Genial. Ahí la gente también apoyando. 544 personas. Apoyando seguramente a Humbergers Asu. Vamos. Entonces. Esto se pone empate. Este best of five. Vamos a ver con las. Vamos a seguir con la siguiente partida. No se olviden de dejar su like. Por favor. Los dejo con estos videos recomendados. Y ya saben gente. Nos vemos en el próximo video. Con el siguiente round. El round 3. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.